Es cierto, es cierto que vivimos tiempos de cambio, es cierto que vivimos tiempos en los cuales la industria discográfica, las entidades culturales y los artistas tenemos que buscar fórmulas nuevas para salir todos beneficiados e incluir en ese paquete de beneficios al público. Y eso que, sinceramente, en ese terreno, en el terreno de búsqueda de nuevas formas de colaboración, pues el diálogo Victoria Eugenia, la cultura, se encuentra con la voluntad de la comunidad de Elcar ahora de solucionar los problemas que nos vamos encontrando a la hora de promover la presencia de nuestros artistas en nuestros escenarios. Por todo ello, yo simplemente quería dejar constancia de la gran satisfacción que supone el trabajar, en este caso, de la mano o juntamente con, por supuesto, como acabo de decir, una compañía discográfica que es creativa y que tiene voluntad de hacer cosas, y, por supuesto, de la mano de Angie Dualde, un músico con el que en otros escenarios, cursal, etcétera, bueno, pues ya habíamos tenido el placer en nuestra oficina de trabajar últimamente, pero que ha llegado el momento de que ocupe de forma protagonista el escenario del Teatro Victoria Eugenia, con motivo, evidentemente, de la interacción de este disco. Es una excusa, como otra cualquiera, pero esta es muy buena. Y yo creo que a partir de ahora, Sánchez, quien, o es Ángel, bueno, a mí que...